A lo largo de casi 5 años, Fortnite ha introducido personajes que han adquirido una enorme relevancia para el desarrollo de la historia del juego, o como muchos lo llaman, Lore. Y precisamente, hoy me reúno con ustedes para hablar de los 7 de la suerte. Digo, digo, los 7. Próximamente, los 8. ¿Y de qué vamos a hablar? De mi ranking lo más objetivo posible en torno a estos personajes. Básicamente, lo que viene a ser un top 7 de los 7. Tomando en cuenta diseños de skins, importancia en la historia y la opinión de ustedes, la audiencia. Y claro que también pueden dejar su top 7 de los 7 en los comentarios. Dicho esto, empecemos. Tal vez algunos me funen por esto, pero siendo extremadamente objetivo, la skin de la orden sería la más cutre en cuanto a diseño y relevancia en la historia. Primero, el diseño de su traje está bien, me gusta la armadura roja con negro. El problema es que el modelo que usaron para crearla es el mismo que el de la imaginada, pero con otro cabello. Y a ver, tiene sentido que se parezcan porque son hermanas. Pero tal vez cambiar un poco más al modelo la habría hecho más espectacular sin el casco. ¡Puede ser! Y bueno, su relevancia en la historia, al menos hasta la temporada 3 del capítulo 3, ha sido un poco irrelevante. Ya que nunca se ha visto el personaje como tal. Pero en los cómics de Fortnite por Marvel aparece y podemos conocer un poco sobre su actitud y al parecer ella y la imaginada tienen un objetivo que aún desconocemos. Entonces, del 1 al 10 su importancia sería de un 3, pero esto puede cambiar más adelante, así que tranquilos. Ahora, para este skin no hice encuesta, pero pueden contarme qué opinan sobre ella en la caja de comentarios. Los estaré leyendo con mucha atención y tal vez me hagan cambiar de parecer. El visitante Si bien este personaje fue el primero de los 7 en llegar a Fortnite, su relevancia en la historia ha caído considerablemente a comparación del capítulo 1. En el que fue el personaje más importante para el desarrollo de prácticamente todos los eventos que ocurrieron en el mapa de Atena. De hecho, la última vez que lo vimos fue en el evento del final del capítulo 2 y ni siquiera habló. Pero en los cómics sí ha aparecido. Y de hecho, él dio la idea de traer al Mecha para enfrentar a la orden imaginada. Y bueno, es una gran aportación, pero comparado a lo que han hecho otros personajes, creo que es algo muy pobre. Y ojalá vuelva a ser uno de los protagonistas de la historia. Entonces, de importancia yo le daría un 5 de 10, ya que si no fuera por él, nada de todo lo que ha ocurrido en Fortnite habría sido posible. Pues él fue el primero en llegar a la isla. En cuanto a su diseño, ¡guau! Aún recuerdo lo mucho que me gustó esta skin la primera vez que la vi. Y bueno, si vivieron esa época recordarán lo mucho que se hablaba de su diseño y de su origen, ya que ambos eran extremadamente originales y desconocidos. Además de, claro, el desafío de registrar cofres en carretes. Que en ese momento era un lugar muy pequeño. Además de que el día que salió caían 70 güeyes para sacar la skin. Ah, buenos tiempos. Ahora, la opinión que ustedes dieron en la encuesta es la más baja en porcentajes. Pero claro, competía con titanes como la imaginada y la fundación. Pero seguramente sea una skin que a muchos les guste. Y si no es así, coméntalo allá abajo. La Paradigma Sí, sí, yo entiendo que ella nos salvó en el evento anterior, pero déjame explicarlo. La pongo en el quinto lugar porque no se supo de ella en años, literalmente. Se habló de que traicionó a los 7, pero la imaginada la defendió arduamente en todas las grabaciones de la temporada pasada. Y luego nos ayudó a salvar la realidad. Así que no estoy seguro de que realmente nos haya traicionado. Pero bueno, sus aportaciones son habernos salvado dos veces. Y nuevamente, comparado con el trabajo de los siguientes puestos, ella no hizo la gran cosa. Además, se ausentó muchísimo tiempo. Y tal vez habría sido más sencillo acabar con la Reina del Cubo si hubiera estado en Mecha. Quién sabe, pero sería un buen Elseworlds. Su relevancia en la historia sería de un 6 de 10. En cuanto a su diseño, debo decir que es original. En la encuesta fue la tercera en porcentajes. Y no dudo que sea la skin favorita de muchos. A mí me gusta, pero sinceramente, hay mejores. Sin embargo, cuéntame qué piensas de ella en los comentarios. Y pasemos con el siguiente puesto. Y atención, atención, porque aquí vienen los pesos pesados. El científico. Ok, por este de verdad podrían funarme. Pero escuchen, yo sé que el científico ha estado dando omisiones desde que empezó el capítulo 3. Y prácticamente es el más inteligente de los 7. Él construye la maquinaria pesada, los mantiene a salvo y todo eso. Tal vez sería el tercero más relevante en la historia. Pero falta conocer más sobre su historia de origen. Al igual que con la mayoría de los 7. El científico es muy buen personaje. Aunque en los siguientes puestos hay personajes mucho más importantes e interesantes. Así que tranquilos. Del 1 al 10 le daría un 9 de importancia en la historia. Ya que desde hace un par de temporadas estamos escuchando sus audios. En cuanto a diseño, bueno, no está mal. Recuerdo que cuando salió le decíamos el visitante gordo. Aunque yo siempre lo defendí porque parecía más mamado que gordo. Sus cascos están bien, mira la carita esta. Que buena. Y en la encuesta se quedó con el segundo lugar. Así que muy probablemente le guste a muchos de ustedes. Tanto por su personalidad como por la skin en sí. Y lo entiendo, es muy buena. Este es un puesto muy merecido para el tremendo personaje que es la imaginada. A lo largo de la temporada pasada, estuvimos escuchando audios que nos revelaban cosas muy interesantes. Sobre sus planes de probar la inocencia de la paradigma. Y de encontrar a su hermana. Que bueno, gracias a los cómics sabemos que por fin la encontró. Ahora, sabemos muy poco sobre su pasado. Pero al parecer perdió la memoria. No recuerdo mi pasado. ¿Podría haber? Prefiero no pensar en qué podría haber hecho. Pero ahora estoy aquí. Por lo que cuando llegue el momento de descubrir su pasado, podríamos llevarnos grandes sorpresas. Ya que no puede ser coincidencia que su nombre. Y el de su hermana den el nombre de la organización secreta, la Orden Imaginada. En los cómics, la imaginada es algo agresiva. Tal vez tenga que ver con su pasado, pero es bastante agradable también. Bueno, al menos a mí me cae a toda madre. Además, mira esto. Ha comentado algunos de mis videos. Uy, no lo puedo creer. Su relevancia en la historia sería de un 9 de 10. Con posibilidades de aumentar al 10 cuando se revele su pasado. Que sin duda me tiene muy intrigado. Su diseño es muy bueno. Me gusta bastante. Y dejando de lado que es Wendy de Wendy's, la skin en sí es muy original. Fue la primera de los 7 que no tenía una armadura azul con gris u oscura. Sino que directamente posee una skin naranja y con otros colores que no tienen los 7. Los cascos están muy buenos, pero yo prefiero llevarla sin él. Me gusta más así y personalmente es una de mis favoritas. En la encuesta se quedó con el segundo puesto, pero entiendo que es la favorita de muchos. Es una skin muy potente. Tal vez muchos pensaron que este personaje estaría en el primer puesto, pero no. La fundación se queda con el segundo lugar. Si bien es el líder de los 7, no necesariamente tendría que ser el mejor de ellos. Aunque esto puede quedar a consideración de cada uno. Lo hemos visto enfrentarse cara a cara con Sloane, Gunnar e incluso con el Caballero de la Noche y su versión retorcida. Así que de huevos va sobrado. Sabemos que tiene mucho conocimiento sobre el punto cero y de la orden. Tanto que parece ser el único que conoce a Geno directamente. Ya que es de los pocos que lo han mencionado y lo reconoció en el evento pasado. Aunque esto también pudo ser simple intuición. Y bueno, un plus de este personaje es que el hombre detrás de la máscara es Black Adam. Digo, la roca. Aunque dudo mucho que dentro del lore se llame Dwayne Johnson. Pero bueno, este es uno de los personajes más desarrollados en cuanto a historia. Al menos presente, ya que en los cómics hemos podido conocer un poco sobre su objetivo. La razón por la que fundó a los 7. Y mucho, mucho más. Es por todo esto que la importancia de la fundación en la historia es un 10 de 10. Ya que él empezó todo. Y sin él, tal vez no podríamos haber salvado la realidad. Ahora, el diseño de su skin está muy, muy bien. Me gustan mucho los detalles que tiene. Como este ventilador que lleva en el pecho o su capa. Y claro, lo más importante, el gesto. Me gusta mucho la skin de la fundación. Y por lo que veo a ustedes también. Ya que les dio una paliza a los demás. Ojalá pronto se nos revele más sobre el líder de los 7. Luego de tantos personajes que hemos revisado. Es hora de hablar del primer puesto. Que tal vez sea el personaje más poderoso dentro de los 7. El mismísimo rey de los cubos. El origen. Este personaje es muy, muy relevante en la historia. Además, el pasado explicado por la música de Lobby. Wow. Deja ver que realmente es un guerrero. Dejó la corona de la última realidad. Para salvar a tantos universos como pudiera. Incluida la nuestra. Definitivamente se trata de un personaje muy god en cuanto a historia. Y yo creo que es el más interesante de los 7. Al menos hasta el momento. Porque es el único del que sabemos de dónde viene. Sabemos lo que pasó. Y sabemos que su objetivo es salvar a todos. Y erradicar el mal de todos los universos. Incluido el suyo. Imagina qué tan Chaz debería hacer para renunciar a tu reino. Estar dispuesto a destruirlo. Y trabajar con los 7 para erradicar todo el mal del metaverso. Esa es una historia de origen brutal. Wow. Para Chaz está el origen. Escuchamos varias de sus grabaciones en la temporada pasada. Dejando entrever que es alguien con mucho conocimiento. Ya que presenció el final de muchos universos. ¿Sabes cómo conseguí el puesto? Observando el final de incontables mundos. Y según mis cálculos. Este será el siguiente. Y bueno. Al menos hasta el momento. Es el personaje más relevante en la historia. Y en los cómics. Él envía a Spider-Man para buscar un fragmento del punto cero. Para reactivar al Mecha. Y llevarlo a la batalla contra la orden imaginada. Así que veamos qué más hará en el futuro. Porque 100% hará mucho más. Su relevancia en la historia es sin duda un 20 de 10. God obra maestra de los videojuegos. No, ya en serio. Es un 10 de 10. En cuanto a diseño. Es buenísimo. Me gusta mucho su armadura. Los estilos de su casco. Y también su estilo de prisionero. Además. Es el único de los 7. Que tiene un estilo sin armadura. Dejando ver sus manos prendidas en llamas. Sin duda alguna. Algo muy, muy original. Y según la encuesta. También es un personaje que le encanta a muchos de ustedes. Ya que le dio una paliza a la paradigma. Y al científico. Pero bueno. Creo que muy merecidamente. Se lleva el primer puesto. Aunque si no estás de acuerdo. No olvides que puedes poner tu opinión en los comentarios. Y yo voy a leerla con mucha atención. Y bueno gente. Hemos llegado al final del video. Los invito a comentar su propio top 7. De los 7 en los comentarios. Y que se suscriban si les gustó. No olvides utilizar mi código de creador. Te estarían en la tienda de Fortnite. Para que puedas seguir trayendo más. Y mejor contenido sobre este bello juego. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Y adiós.